No es normal, no Y cada lágrima que brota de su mirada perdida No, no, no es normal Y el silencio del ataque le duele cada herida Y tengo el presentimiento De que llora por dentro Y está sufriendo Vive sufriendo Dime si tú andas sola O dime si has vuelto mujer Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuando vas a sufrir a tu pobre Si él no te da amor, ¿por qué aguantarlo? Más en cada golpe que te da la vida, se te va Una noche más que ponemos solas Otra noche que la paso hablando solo Un tío que me acompaña comando las horas De la vida que se va como se me fue todo ¿Por qué contigo siempre fue la vida? ¿Por qué contigo siempre fue el aliento? ¿Por qué demonios mi hija está perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola Dime si tú andas sola O dime si has vuelto mujer Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuando vas a sufrir a sufrir a tu pobre Si él no te da amor, ¿por qué aguantarlo? Más en cada golpe que te da la vida, se te va ¿Por qué contigo siempre fue la vida? ¿Por qué contigo siempre fue el aliento? ¿Por qué demonios mi hija está perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? Porque contigo siempre fue la vida Porque contigo siempre fue el aliento Porque el demonio es mi no está perdida ¿Cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has vuelto tu piel Dime si has podido borrar El dolor está aguado en tu piel Dime cuando vas a llorar Cuando vas a sufrirás por él Si él no te da amor ¿Por qué aguantarlo más en cada golpe que te da? La vida se te va ¡Hack, rock, rock! ¡Bang, rock! ¡Malboquín! ¡Oye! Yo no soy el más que canta Ni el más que entona Yo soy el más que sabe de esto ¡Oíste! ¡Oye, go! Los cogimos dormidos en los tres segundos ¡Golstar Music! ¡Golstar Music! ¡Golstar Music! ¡Golstar Music! ¡Golstar Music! ¡Golstar Music!